En este Día Mundial del Agua, mandarle un saludo muy grande a todos, a todas las dirigentes de APR, de comunidades, de juntas de vigilancia que trabajan para la gestión del agua, principalmente las que se preocupan de la gestión del agua potable rural. También a las activistas, a las dirigentes que están defendiendo los flujos de agua. Esperamos que este año sea un buen día, que lo disfrutemos y que el próximo año tengamos mejores novedades para generar un nuevo pacto social por el agua en nuestro país que está viviendo una situación hídrica tan compleja.